que fue la idea más acertada. Y es que esto es lo que le hace falta a Venezuela. Y esto no es por tema Venezuela, esto es un tema país, esto es un tema personal. Esto le va a servir a ustedes en el trabajo, en la vida, en el noviazgo. Bueno, los que están casados también, y bueno, lo siento. Por el tema, ese tema hay que hacer las cosas hoy. Si ustedes quieren un buen país, pregúntense qué están haciendo por él. Si ustedes quieren un buen trabajo, pregúntense qué están haciendo para lograr ese trabajo. Si ustedes quieren comenzar a cambiar el mundo, pregúntense qué están haciendo para cambiar el mundo. Sin miedo al fracaso, y no, más no. ¿Qué pasa? Que nosotros nos han condicionado desde pequeño. Desde pequeño, eso es caca. No. Mamá, voy a salir. No. Bueno, hay otro papá que dice, bueno, dile a tu papá, y el papá lo pelotea para la mamá, y ahí se pasan toda la noche y no lo sacan igual. El tema es de no. No. Nosotros tenemos que, no tienes 18 años, no puedes salir. No toques eso, no hagas eso, no comas eso, no puedes hacer eso, porque incluso a muchas personas le vendrán el no pueden hacer eso. Y eso se nos condiciona a través de los años, y lo perfeccionamos a tal punto que ya no nos lo tienen que decir. Nosotros mismos lo creemos. No puedo lograr eso. Y eso hay que quitarlo. Ese chip hay que sacarlo, lanzarlo por el wire, y comenzar a decir, yo sí puedo. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Digan, yo sí puedo hacer la diferencia. Yo sí puedo hacer la diferencia. Claro que pueden hacer la diferencia, eso es lo que se tienen que grabar. O sea, cuando salgan en la mañana de su casa, digan, yo sí puedo hacer la diferencia. Yo voy a trabajar, yo sí puedo hacer la diferencia. Yo puedo ser el mejor vendedor. Yo puedo ser el más atento. Yo puedo ser la persona que más colabora en esta sociedad. Aquí no hay que salir a buscar un cargo político. Eso no es el tema. Aquí lo que pasa es que a raíz de equis situaciones nos hemos tenido que ir montando y se ha politizado más. Pero aquí el tema es de sociedad. Aquí la sociedad tiene que comenzar a preocuparse más por su país y a preocuparse más por ustedes mismos. Pues ¿qué pasa? Si nosotros generamos unas condiciones beneficiosas alrededor nuestro, ¿quiénes ganan? Nosotros. No más no. No digan no. No teman al fracaso. Ingeniensela. Traten. Los mejores inventos del mundo han tenido muchísimos fracasos y gracias a ellos es que son lo que son hoy en día. Si ustedes creen que de buenas a primeras van a lograr el éxito, ese es el primer fracaso que tienen. Aquí el fracaso va de la mano con el trabajo, va de la mano con el esfuerzo, va de la mano con la dedicación. Y el éxito no nace en una empresa súper enorme de la noche a la mañana. Si no, yo los invito a que busquen en Google donde nació Amazon, donde nació Microsoft, donde nació Apple. Eso nació con un garaje. Las mejores ideas se hacen pareciera mentira, pero cuando menos tienes, porque tú tienes que ofrecer algo y es tu idea. Si mira el fracaso, yo les ofrezco eso. No teman a fracasar. Ojo, con conciencia. El tema es de conciencia, no es de que vamos a comenzar a lanzarnos por un barranco. No, bueno, que el pana de allá de la conferencia dijo, no, láncense. Ahí vamos resolviendo. O sea, vamos a hacerlo con un poco de entrega. Tengo en ti mis ilusiones. Yo tengo mis ilusiones en Venezuela y por tener mis ilusiones en Venezuela, tengo mis ilusiones en ustedes. Y cada uno de ustedes generen un efecto dominó con esto. Antes de despedir, les voy a regalar este video, no sé si no lo han visto, pero es algo que de verdad quería que escucharan antes de finalizar la ponencia.